Bueno, en particular, buenos días, en particular nos gustaría contar la experiencia de nuestra facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que tiene desde hace dos años una nueva carrera, una licenciatura en Ciencias de Datos, que está siendo muy exitosa, con una matrícula que se va expandiendo, que está acercándose a ser la primera carrera en inscriptos de nuestra facultad. Y bueno, contar un poco cómo ha sido esa experiencia, qué tipo de contenido se ve en la carrera, qué tipo de perfil tienen los futuros egresados, egresadas, y teniendo en cuenta que hay algunas ideas acá de incursionar en temas parecidos, bueno, poder compartir experiencias. ¿Y qué es la Ciencias de Datos? Qué buena pregunta. De alguna forma, todavía no está del todo definida, ¿no? En nuestro caso, lo que tenemos como contenidos dentro de la carrera es una mezcla entre una muy buena formación matemática básica y una muy buena formación en programación. De alguna manera, si lo pudiéramos definir de otra manera, hablaríamos de matemática computacional. Y dentro de lo que hoy se conoce como Ciencias de Datos, bueno, hay muchas subdisciplinas, algunas de ellas tratamos de explorar desde la carrera, la optimización matemática, las ecuaciones diferenciales, la estadística, la inteligencia artificial. De alguna manera, todo eso se explora dentro de la carrera y, bueno, todo eso, de alguna forma, conjuga lo que podríamos llamar Ciencias de Datos. Entonces, el ámbito de aplicación de la Ciencias de Datos es bien amplio. Absoluto, digamos, absoluto. Hoy podríamos decir que cualquier disciplina necesita detrás Ciencias de Datos. Y cada vez caminamos más hacia ese lado. En cualquier rubro empresarial, dentro del Estado, sector público, aparecen problemas que necesitan manejar grandes volúmenes de datos y para eso hay que tener herramientas inteligentes que permitan hacerlo de manera eficiente. Bueno, creo que ese es el objetivo, de alguna manera, de desarrollar este tipo de carreras en Ciencias de Datos. ¿Y lo que ocurrió en la pandemia fue un ámbito de aplicación de este tipo de ciencia? Por supuesto, por supuesto. Nosotros trabajamos mucho en todo lo que fue análisis de datos de la pandemia. En particular, trabajamos fuertemente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también con otros lugares del país. Y de alguna forma se vio como esto era indispensable en este caso particular para una pandemia que nos azotó a todos y todas. Pero bueno, que como bien vos decís, sirvió como demuestra de que este tipo de cuestiones se aplica casi en cualquier lado. Por último, profesor, usted también estaba participando de la aplicación de la ciencia de datos en el ámbito deportivo. Sí, así es. Así es. Desde hace 15 años, un poquito más, que trabajamos en programaciones deportivas más eficientes en Argentina, en Chile, en Ecuador, en distintos deportes. Empezamos con el fútbol, después hicimos cosas también en el básquet y en el volei. Tenemos algunas cosas de predicción de resultados deportivos. Bueno, ahora estamos trabajando fuertemente para el Mundial. La semana que viene en nuestro sitio web va a haber un conjunto de predicciones de qué es lo más probable que puede pasar en el Mundial. Sí, desde hace tiempo que trabajamos en esos temas. ¡Gracias!